¡Hola! ¡Qué adeleveríamos a esa espiricueta! Tratando de ordenar a sus compañeros... ...a que hay en la ventana... ...en la carrera de Viena, el segundo, el monotor... ...antén del Jueves central del Chelsea... ...la pelota para la mano de la derecha... ...todo... ...vamos... ...valentic feeling... ...también hacia la derecha y al pecho de... ...no lo ha hecho ahora... ...y 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 lo ha hecho ahora... слова... ...y un poco bien desde aquí... Gracias por ver el video.